Los días estaban hablando en un programa de ustedes, no hay trabajo por línea. Es que muchas veces acá tocamos el tema, que han venido jugadores o técnicos, estos famosos rondos, de los cuales, los famosos rondos, sí, porque él me va a decir, nosotros hacíamos espacio reducido, uno de los espacios reducidos. Todo lo que es hoy, nosotros lo hacíamos. ¿Esto lo llevabas tú, buen yo? Sí, no, él me enseñó algunas cosas y yo le traía material, le gustaba, ahora él me dijo algo, porque me decía, digo, Ricardo, esto y el ritmo que hacíamos, y sin relojes, sin nada, por eso digo, la tecnología es buena para algunas cosas, pero la otra era nosotros. Él me decía, este no corre afuera, entonces yo tenía que darle una base física. Entonces, el espacio reducido que hacíamos era intenso. El espacio reducido que, en cierta manera, el único, creo yo, no creo, estoy hablando de 83, más o menos, cuando me estoy recibiendo de técnico, tengo, que Dios lo tenga la gloria, a Belarre, el que trabajaba en Puma. No, Mario, ¿no? Mario Belarre, el que trabajaba en Puma. Bueno, él era instructor de FIFA, en CONCACAF. Al ser instructor de FIFA, ya tenía todo cómo se trabajaba en el mundo. Entonces, ¿la FIFA era de tener los libros? Claro, él me regala un libro medio así, 20 hojas como mucho, 30 como para verlo. Y eran todo de esto, espacio reducido, espacio reducido. Ahora, de ahí a que sepamos, íbamos aprendiendo del desgaste propio del jugador. Por ejemplo, en un dos contra dos con cuatro apoyadores, bueno, lo hacían y hacíamos dos minutos, un minuto y medio, y capaz que había que hacerlo de uno. Sí, sí, inventamos ahí porque no estaba... Pero no me olvido más cuando llega Hugo. Hicimos el corner ball. Al Atlante, ¿no? Claro, entonces, nosotros ya veníamos trabajando, pero ahí ya nos dimos cuenta. El corner ball es de la mitad de la cancha, de área, siguen las líneas del área. Es grande, es grande, un espacio grande. Sí, y eran cinco contra cinco y el arquero más o menos, o seis contra seis y el arquero. Entonces, tienen diez segundos, van a llegar a atacar allá o diez segundos. Si la pelota queda en el medio, juegan. Hugo casi me mata. No, muchos, muchos, muchos. ¿Qué era esto? Claro, claro. Correr, le decía yo. Tener un equipo con dinámica, con salida, nada. Pues le estaba contando... Pero todo, yo, en cierta manera, a ver, cuando sabía que me iban a criticar, yo lo mandaba... Habla con el preparo físico. Sí, sí, el problema es el que tenía que ir a dar la cara. Decía fuera del aire ahí el tema de policía buena y policía mala. Claro, claro. Ah, un día ahora lo vamos a contarlo porque está buena. Un día me... Estaba enojado, viste, porque no había momentos. No, no creo, Ricardo, no, no. No, no, pero era... No, pero tenía... No sé por qué no te la creo. Bueno, te voy a explicar algo para que la gente, la gente tiene que entender. Cuando él me conoce, cuando empezamos a conocer, él tiene que entender que yo tenía 35, 36 años, 37, ojo. ¿Era de pelearme con un jugador o tenía el carácter como cuando era jugador? ¿Qué te pasa? Es decir, a ver, todavía no tenía la experiencia de... Entonces, me conocen, muchos se quedaron con esa idea de que yo era de pelearme con el jugador o exigirle al jugador, no querés... Ah, no querés, no te preocupes, no trabajes conmigo, andate y subí escaleras, si querés cobrar. Ahora, si no querés cobrar, más andate. Sí. ¿Por qué? Claro, después te vas dando cuenta, vas bajando eso, pero sí... Pero que cuentes anécdotas. ¿Cuál es? A ver... Sí, me... No, tenemos miles, nueve años, así que más... No, porque Ricardo, en un momento me dice, ¿sabes lo que pasa? Necesito que vos seas el malo también de la película. Entonces le digo, Ricardo, vos sos el malo, echás dos jugadores por entrenamiento, yo también malo, otros dos... Le digo, a la semana no tenemos jugadores. Me dice, sí, pero vos sos bueno, no, no, es que no sos bueno, yo me tengo que adaptar a vos. Ahora, ¿querés que yo haga de malo? Yo lo sé hacer. Digo, pero vos de bueno, no, a mí de bueno no me gusta. Claro. Porque es cierto. Es decir, él, él, pero yo tengo que empujar de atrás, que es un poco lo que hablabas antes. Yo nunca hablé mal de él. No, no, no. A los jugadores, y los tenía que aguantar dos horas. No sabe las cosas que hice, porque, para qué le cuento, ¿me entiendes? Era que el jugador esté listo para él. Pero con Massachesi, por ejemplo, eran dos horas diarias. No quería ir a entrenar. Me vuelve loco. Anda, qué sé yo. Bueno, pero él le sacó el jugo a muchos jugadores. ¿Qué es lo que te decía antes? Todo el mundo habla que eran buenos jugadores. Justo tocó un tema de un jugador. Massachesi. Claro, pero ahí es donde empecé a aprender de que los jugadores creen que porque saben, porque son habilidosos, el equipo va a ganar. Desde ahí aprendí, por ejemplo, de ese jugador. Justo nombró un jugador de estos que se creía. Entonces vos, como tengo mi karate, pero son las cosas que yo lo pongo en su lugar. No me gusta el verso. Esto, no, bueno, entendé, pero mirá, tenés que hacer esto y esto. ¿Cómo lo puse en su lugar a ese jugador? Porque él no lo va a decir, porque después este es su amigo de él. Le dije, vení, vení. ¿Le puedo decir algo? ¿De dónde venís vos? Yo venía de Cobra. Cobra de Ciudad Juárez. ¿Y qué pasó con Cobra? Al desayuno. Si yo le gané con Querétaro. Si yo le gané con Querétaro. Entonces a ese lo pongo en su lugar. Son cuando vos le decís, vení, vení, vení. Mirá, esto capaz que no te dicen nada. Es el argentino, el jugadorazo. No, no te equivoques. Vos te fuiste al descenso en Cobras. Bueno, entonces con Masachesi lo agarro y lo vení. ¿Usted cree que sos el fenómeno? Mirá, entiendo que tenés muchas condiciones, por eso te trajimos con Antonio García. Eso no hay ninguna duda. Pero yo tengo una disciplina táctica, tengo un sistema, tengo una forma de jugar. Y tenés que entender que hay movimientos. Tiene que haber movimientos. Porque él era el jugador libre, el jugador. Y a mí eso... A mí dérmela. A mí dérmela el pie. Es lo que nunca entendí cuando los equipos pasaban por el famoso enganche. Entonces yo como venía de Argentina y viendo y estudiando, de los cuales en Argentina, por ejemplo, no sé, tenía relaciones con Aymar. Fui a ver a Capa, en Banfield. Imagínate que fui a ver grandes técnicos. Pero a ver, cuando van a Europa, yo digo, si tienen relación con el que van a ver. Por ejemplo, él fuera de cámara hablaba, yo fui con el preparado físico de Simeone. Entonces, pero hablás. Entonces se aprende hablando. Pero a mí me decís, anda a ver a Simeone. Y yo estoy en la tribuna. No escucho, no... Sí, es lo mismo que lo veo en televisión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está para aprender el diálogo con él. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué aquello? Entonces, con un Aymar, que yo era argentino y él es argentino, por eso me fui a Argentina. Más allá, tenías un nombre, en el sentido que habías sido un gran jugador, en cierta manera, fuiste un jugador que estuviste en una selección, no jugaste porque sos campeón del mundo. Entonces, el técnico, mirá, estoy aprendiendo, Aymar, un Grigol, un Capa, te enseñan.